Hola, soy Raúl Martín, fotógrafo de la Ruta Betona y miembro de la organización. También soy la persona que se dedica a hacer todo el audiovisual de la Ruta Betona desde hace un montón de años. Pues este año mi sorpresa ha sido cuando me han anunciado que teníamos a Mercedes como patrocinador oficial y que este año los coches iban a ser Mercedes, cosa que te da un alegrón, ¿no? Pero de repente dijeron, vamos a tener este año coches eléctricos. Y dije, yo que hago un montón de kilómetros al año y soy de diésel de toda la vida, dije, ¿un coche eléctrico para la Ruta Betona? No sé yo si esto nos va a aguantar. Pues ya tenemos este coche, gracias a Darça, concesionario oficial Mercedes en Salamanca, tenemos este coche totalmente eléctrico que hace casi 500 kilómetros de autonomía. En un principio era un poco reacio, como os he dicho, pero ya llevo 24 horas con el coche y estoy flipando. Flipando porque los primeros 100 kilómetros los hemos hecho con 2 euros. 2 euros. Y no voy a vender maravillas de Mercedes porque a mí no me paga Mercedes. Me lo están dejando para probar caminos y para ver todos los accesos que podemos hacer con estos coches en la Ruta Betona. ¿Qué quiero decir? Que me está sorprendiendo un montón el coche. Y vais a ver imágenes de lo que vamos a recorrer. No le vamos a dar mucha caña porque tampoco es un coche todoterreno, todoterreno para meternos por algunos tramos que son complicados. Pero es un SUV muy alto que le podemos utilizar para todo tipo de caminos. Y una de las cosas que más me gusta, al ser totalmente eléctrico, es súper silencioso. O sea, no te oye nada. Los animales, cuando vamos por las carreteras, es que se cruzan porque no han sentido el coche. Y lo mejor, es ecológico. Cero emisiones de CO2. ¿Qué mejor coche que este para la Ruta Betona? Que somos naturaleza, que somos paisaje, que somos ecología y que somos deporte. Entonces, este coche, estoy encantado. Vamos a seguir probándolo. Anoche hice unas fotos espectaculares, os las pongo, porque una estrella de Mercedes no puede tener mejor foto que una noche estrellada en los caminos de la Ruta Betona. Ahora tenía una mano libre. Pero hay veces que llevo un montón de mochilas y de cosas que no me permiten dejar el equipo como a mí me gustara. Lo oís, es el silencio. La forma de conducir cambia totalmente. No se conduce tanto con freno y acelerador, sino se conduce con las levas del volante. Lo que hacen estas levas es que, creo, no soy experto en la mecánica, que no me he leído nada del coche. Mal por mi parte. Pero creo que no tiene caja de cambios, entonces el motor eléctrico lo que hace es que tiene como una especie de retenciones. Que de una forma retiene más y de otra deja que el coche avance más sin retener. Entonces lo que te permite con las levas es que vas en la directa, que es como un cambio automático. Entonces cuando llegas a las curvas, pues le das a la leva izquierda y hace que retenga el coche. ¿Y qué es lo que hace? Pues que retiene pero recarga. ¿Qué consigues? Que cuando vas por carreteras reviradas o carreteras de puertos, pues que al retener estás recargando el propio coche y así no necesitas depender tanto de conectarte a la electricidad. Es un punto esto, es un punto porque, bueno, pues ya llevamos recorridos 200 kilómetros y cuando, por ejemplo, ahora que me quedan 252 kilómetros y la sensación del coche dentro es, pues como, no sé, como entre una nave espacial y un Fórmula 1. Bueno, silencioso, silencioso, como las películas futuristas y una sensación de potencia cuando pisas el acelerador, que es una pasada. Y para las carreteras de curvas de montaña es una sensación súper divertida ir deteniendo como te frena el coche. Yo llevo ya lo mismo 6 o 7 kilómetros y todavía no he tocado el freno. Una de las cosas y los peligros que yo creo que tienen todos los coches eléctricos y algunos híbridos es lo que me acaba de pasar ahora. Me encuentro con una señora paseando por la carretera y la señora se asusta porque no me ha sentido. Pero, bueno, esto con el tiempo yo creo que lo iremos asimilando y nos iremos dando cuenta que los vehículos ya son silenciosos. Y voy a seguir disfrutando. Gracias. 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 Sorpresa de lo mismo que hay ahí fuera. Un saludo.